Me he portado mal por primera vez Dejando aparte el tabaco, yo era un 5 o 10 Teniendo bien así, que es luego para mí No puedo ser quien era ayer, cambié por ti No malgastes emociones Sin tu amor en mí Trae de bruces en esa red Algo de charles sonistas Te lo puse bien Un límite fácil fue para ti Solo una niña con niña Alerca y no así No sé qué me da No digo si me va Me da favor Desde tu amor No soy tu amor No malgastes emociones Fija tu amor en mí No malgastes emociones Fija tu amor en mí Salí con chicos alguna vez Duraban solo unos días Nunca más de diez Te fuiste pensando en a mí mismo Eso cambió justo el día en que viviste Ahora ya ves El mundo va a creer Pues hoy así Cambié por ti Que voy a creer Que voy a creer No malgastes emociones Fija tu amor en mí 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 No malgastes emociones Gracias.